Hola, hola chicas, soy Jess, bienvenidas a mi canal Yorick. En esta oportunidad les traigo diferentes propuestas en diferentes estilos para utilizar nuestros tenis o sneakers como algunos lo conocemos. ¿Cómo lo oyeron? En este video les voy a estar mostrando cómo podemos combinar de una manera acertada nuestros tenis. Yo por mucho tiempo había evitado lo que son estos tenis, sneakers, porque sentía que no iban con la proporción petite de mi cuerpo. Pero he entendido que al final lo que importa es que uno conozca su cuerpo y saber balancearlo y proporcionarlo. Y bueno, a mí me encanta utilizar los tenis porque son esa pieza perfecta para que andemos cómodas durante el día y andemos del corre y corre haciendo todo lo que las mujeres tenemos que hacer. Es muy popular en las ciudades grandes como New York, California, porque se utiliza transporte público, pero también ya lo hemos adaptado a nivel mundial. Primero comenzó como una tendencia y luego se fue volviendo parte de nuestro closet. Voy a estar utilizando estos tenis de la nueva línea de Kukuk en blanco, en pink y en negro. Yo cuando los ordené, honestamente no tenía muchas expectativas con ellos, pero cuando los recibí me encantaron. Son súper livianos y bastante flexibles. Traen acá para que pueda respirar el pie. Si ustedes van a la página de Shein, ustedes pueden leer los reviews de las personas que lo han comprado y la mayoría, por no decir casi todos, acertan de que este es uno de los mejores tenis. Son de material sostenible, muy cómodos y me encanta de que tiene una estructura bastante talladita al pie que no se ve como que el tenis chonky, sino que se adapta muy bonito al pie. A mí me encantaron. Y ahora les voy a compartir estos outfits. Espero que les guste. Comencemos con uno más básico. Un lunch work perfecto para estar en casa, salir a caminar con mi perrito o hacer ejercicios. Pero para elevar estas piezas y darle el toque chic, un look monocromático es perfecto. Los complementos son importantes. Un bucket hat ya que están súper trendy o unos lentes negros y un collar de cadena gruesa y ya, haces lucir un lunch work súper sofisticado para tu día a día. Ahora con los tenis rosas. Estos son los favoritos de mi hija, que ya calza igual que yo. Esta es una opción fresca, ideal para el día a día. Si quieres, una opción un poquito más preppy. Todo lo que es cintura alta estilizan. Así que si no eres de shorts, puedes optar por bermudas que también están de moda ahorita o puedes optar por otra pieza con esta misma estructura. Otra opción casual, más veraniega, perfecta para un día en el parque o alguna actividad al aire libre en tenis, pero sin dejar a un lado los toques femeninos. Cuando uso tenis con falda me gusta mantener la proporción de mi cuerpo usando cintura alta o siendo cautelosa con el largo de ellas. Otro truco que me funciona perfectamente para balancear las proporciones de mi cuerpo es mostrar un poco de piel entre el tenis y el pantalón y también puedes optar por cuellos en B o exponer un poco de piel en el pecho. Y sí, podemos combinar tenis con piezas más formales. Los colores neutros lucen súper sofisticados y en su simpleza encontramos sobriedad. Vean cómo este traje se ve con negro. Este es un look que yo usaría con tacones, pero me encanta que podemos darle muchos usos a nuestras prendas que ya tenemos en el closet para diferentes ocasiones. No hay necesidad de sacrificar comodidad por el estilo. Se puede lograr ambos. Como acá, el largo del blazer es suficiente para llevarlo como vestido. También se vería bonito con unos biker shorts por debajo. ¿No les parece? El blanco también es un color que luce súper sofisticado. Atrae mucha luz. Un blazer le agrega el toque chic. Dejé los complementos en tonos monocromáticos para no perder la pulcritud. La imitación piel o cuero hace lucir los outfits modernos y en color negro aún más. Un blazer y automáticamente tienes un look súper trendy sin dejar de ser cómodo gracias a los tenis. En serio, amé este blazer. Ahora un pantalón formal, pero en un color en tendencia. Lo combiné con esta playera con hombreras para darle estructura y líneas rectas al outfit. Nuevamente, al definir la cintura, creamos proporción en el cuerpo. Cuando vamos de vacaciones por lo regular caminamos mucho, pero igual queremos vernos lindas para las fotos del recuerdo o de Instagram. Aquí les voy a dejar unos outfits que comprueban nuevamente que podemos estar cómodas sin perder el estilo. Yo siempre recomiendo el color rojo para fotografías. Más si vas a estar rodeada de árboles, vegetación o un lugar paradisíaco. Ya que se complementa perfecto con el color verde, por lo tanto resalta. Y secretamente, chicas, tengo un amor loco por los looks minimalistas. En su simpleza encontramos sobriedad, colores neutros combinados entre sí o looks monocromáticos. En definitiva, siempre se ven hermosos, se ven súper chic. Y en sí, la manera como los complementamos es el reflejo de nuestra personalidad o de lo que deseamos transmitir. Porque al final, no es solo ropa, es nuestra manera de expresarnos sin hablar. Bueno, para mí esto es arte. Este vestido blanco camisero, pero con estas pinzas en la cintura, definen la forma del cuerpo. Y es en un estilo más street style. Me encantó y me parece que se vería bonito también con unas leggings de cuero por debajo. Ya para el frío, ya se me están ocurriendo más ideas. Y bueno, en estos 15 looks les quiero dejar estampado. Que puedes estar cómoda, ser tú misma sin perder el estilo. Pero en definitiva, las opciones para llevar tenis son infinitas. Todo está en tu creatividad. Ahora cuéntenme ustedes con cuál de estos outfits que les acabo de mostrar ustedes se identifican. Conmigo depende de mi estado de ánimo, depende de lo que tengo que hacer, de a dónde tengo que ir. Quiero que ustedes me cuenten porque yo les presento diferentes estilos para que ustedes se encuentren cuál es el estilo con que ustedes se identifican. Esa es la manera como nosotros empezamos a encontrar cuál es nuestro estilo personal. Y bueno, ya saben que acá abajo en la caja de información les dejo los links de las cosas que están disponibles. Y también nos seguimos viendo allá por Instagram, TikTok, Facebook. Ya saben, estoy por todos lados. Les mando muchísimos besos, chicas. Nos vemos hasta un próximo video. Dios me las bendiga.